¡Hola a todos! Hoy estamos en un nuevo video, esta vez de PolyBridge Y con este fondo que no lo vimos la última vez porque directamente empezó en el tutorial Así que bueno, le vamos a dar modo historia, básicamente que estuve viendo donde tenía que dar Y si recuerdan el capítulo pasado completamos el mundo 1, este mundito de acá Con este de acá que solamente lo pasamos al presupuesto Creo que ese es presupuesto y los otros dos son... Este acá sí, bajo el presupuesto y queda dentro del presupuesto Y sí que se rompa el puente y esas cosas Así que bueno, vamos a ir por este mundo Más o menos va a ser un capítulo de 20 minutos, voy a hacerlo porque el anterior se alargó mucho Pero bueno, 2-1, madera y ya Ok, no recuerdo muy bien cómo se hacían las cosas pero más o menos recuerdo un poco Así que bueno, vamos a hacer esto así Ok, perfecto Ok, tengo dos puntos de anclaje en la piedra, así que... bueno, en la roca Así que tengo que hacer esto para arriba y... no llega Too far away Ok, así está bien Eh... puedo copiar todo esto... creo que puedo Sí, y pegarlo acá Aunque este iría conectado ahí, ok Y ahora esto y tendría que conectarlo así, de esta forma para... Bueno, me gustaría más conectarlo que quede más prolijo, bueno, un poco más parejo Para que a ver si aguante un poco más Ok, esto quiere ser un poco mejor Un poco más así, más o menos, para que haga una X Ahí está Ahora copio y voy pegando así Así Y ese ahí no encaja, así que... Ok, voy a quitar este Y voy a hacer esto así, así Ok, ahí está, perfecto Así encaja un poco mejor y esto lo engancho por el medio básicamente para que tenga un buen punto de anclaje Ok, ahí está Y ahora se va a caer todo, obviamente Aunque esa torre aguanta, que es lo que importa Y ahora voy a hacer un poco de... unos triangulitos así Voy a ir copiando y pegando Ok, que no se puso Ahí está Lo bueno es que puedo hacer esto varias veces básicamente Entonces puedo copiarlo después más Ok, no encajan todos, por alguna razón no encajan todos Ok Lo uno así Y esto tendría que unirlo ahí Básicamente ir uniendo así y ya... Con un poco de suerte O sea, obviamente no va a aguantar esto Ok, lo copié mal, pero... Ok, no importa, lo voy a rellenar ahora Obviamente esto no va a aguantar, lo digo desde ya, no va a aguantar, pero... El intento es lo que cuenta Ok Eso tendría que pegarlo ahí Y esto va a caer, ¿no? Ok, no se cae, pero eso tiene mucha tensión, así cayó Ok Esto no lo puedo unir ahí porque está muy lejos Ok, pero al menos puedo hacer así, por ejemplo Más que nada para darle un poco de soporte, un poco de soporte extra Ok, esto no lo puedo copiar obviamente porque... No es lo mismo, es distinto Ok, puedo hacer esto así Que aguanto un poco más Ahí está Se va a caer de nuevo en este lugar, ¿no? Sí, básicamente tengo que darle un puntito más de anclaje ahí Ok, todavía tengo presupuesto para gastar Si hago eso ahí, va a caerse arriba, ¿no? De nuevo Sí Y si lo copio hasta la parte de abajo Ok, pero que se pegue Ok, quiero copiar esto y lo pongo ahí Perfecto Uno este y uno este Ok, pero el problema es que por alguna razón falla ahí arriba Ok, vuelvo a fallar, así que Si hago esto así Ok, estoy gastando mucho presupuesto básicamente Pero lo importante es que se puede hacer Si hago esto así, ahora fallará el mismo, fallará el de al lado Y no falla ninguno, no falla ninguno, no falla ninguno, ok Quiero darle más velocidad aunque... Vaya No sé por qué me lo imaginé No me lo imaginé, ok Ok, esto tendría que hacer lo mismo un poquito Así Y unir estos dos, pero no me deja Ok, ahora sí Si lo pongo así, me deja, ¿no? Ahí está Ahora se imaginan que se cae este Que es el que creo que falló, ¿no? Falla Ok, tengo que darle más un poco soporte Y yo creo que así ya debería estar, ¿no? Vamos a ver si ahora no falla Ahora falló el otro Si no falla uno, falla el otro al lado Ok, esto tiene que ir así Y así, ¿no? Ahora Fallará otra vez No, ya no falla, perfecto Ok, nivel superado, estuvimos así, así Nada mal, siguiente nivel Madera, madera cero, hidráulica Ok, hidráulico, barco hidráulico y camioneta Ok Así que esto tendría que Bueno, si lo pongo bien Perfecto, ahí está Tendría que hacer un puente recto Porque supongo que sí ¿What? No puedo O sea, no puedo ¿Qué? No, 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 no Esto es mentira, ¿no? O sea, ¿no llega de un lado a otro? Sí, que llega ¿Por qué antes no me llegó? ¿What? Ok, quiero quitar esto Ahí está, lo quité O sea, tengo que poner un hidráulico ahí Bueno, esto lo voy a hacer así Más que nada porque necesito hacer soporte por abajo Ok, esas dos no se aguantan porque se caen Ok, esto lo puedo hacer así Más que nada para asegurar un poco el puente Por abajo Ok Y ahora tendría que hacer soporte por encima Más que nada para poner Ok, está mal esto Quiero hacerlo recto Pero por alguna razón no puedo Ahí está, me salió recto ahora Ok, por alguna razón no se unen los dos Hay veces que no se unen los dos Ahí está Esto iría así Esto así Y esto así Ahora tendría que hacer Esto así, ¿no? Así Y eso se va a caer Ok, pero no O sea, tendría que agarrar así y así Pero se cae Ok, esto tiene que ir con una unión ahí Eh, unión Perfecto Y tendría que hacer algo para sostener el puente ahí en medio Algo que me ayude a sostener el puente Ok, así Se cae uno, pero el otro aguanta A ver Si pasa el barco, no, no pasa Ok, pero tendría que eliminar esto y copiar este Darlo vuelta y lo pongo ahí Y este camino ahí Camino Ok, que se quite eso, Z, perfecto Ahora tengo que unir todo esto únicamente Ok, este lo puedo unir así Ok, este tendría que unirlo ahí arriba, ahí está Se aguantan los dos, pero tengo que hacer que Se contraiga más Pero no se puede contraer más Se puede expandir Y si lo expando, se va para abajo Y si lo doy a expandir un 21% Bueno, un 17% Y si no Directamente es que no funciona Supongo así Ok, no sé por qué rompen Algunas cosas rompen Por alguna razón rompen A pesar de ser un puente común y corriente Ok, rompí una madera ahí Rompí una madera Voy a, solo no, voy a quitar esta Y quitar esta Ahora sí, ya no debería romper nada, ¿no? O sea, ahora debería pasar Eh, bien Relativamente bien, ¿no? Sí, perfecto Creo que es porque no tiene soporte en el medio, creo Ok, tensión máxima Perfecto Eh, 2-3 Madera, cero, cuerda A2, tiene que pasar por A2 Y A1 por A1, ok No sé, es muy complicado No sé, es muy complicado hay que decirlo Ok, más o menos Así 8, ahí está Y por arriba Más o menos así Puedo hacerlo ahí 8, 8 ¡Ese no! Le digo, ese no ¿Dónde está el 8? Acá está Ok, ahora sí Tengo 6 de acero Que puedo conectar así Y así no, no puedo Por alguna razón esto no es idéntico Así que Quitamos eso y colocamos este Ok, esto lo tendría que hacer así y así Y este así y así Ok Y me quedan 2 a 0 básicamente Que no se murieron de conectarlos Pero bueno Con madera debería ser más que suficiente Ok Esto iría así, así Y esto lo copio y lo pongo al otro lado Ok, esto no conecta por alguna razón No, esto no Eso Eh, no Este Bueno chicos, he vuelto Han pasado alrededor de unos 15 minutos Desde que me he ido Porque estoy muy mal de tiempo Como he dicho anteriormente Así que Tenía pensado hacer otro nivel más Pero voy a hacer este único Básicamente Voy a hacer este último Y ya Ok Eh, no sé muy bien No sé muy bien como estaba haciendo el puente Pero creo que Lo último que hice fue que me quedó uno mal Y tuve que Eliminar Pero bueno Ahí está Ahora me quedó Más o menos bien Se cae porque se cae el de arriba Así que Ok Me acabo de dar cuenta que puedo hacer una cosa Básicamente Puedo por ejemplo hacer esto así Básicamente para Bueno, lo pongo de los dos lados Y van a ver lo que quiero hacer Van a ver Ok Unimos todos los puntitos Como normalmente se hace Y perfecto Ahora Básicamente Esto se va a caer O bueno O no se va a caer También es una opción Ok Dos, tres Quisiera completar otro nivel más Pero bueno Solamente voy a ver el siguiente Ok Este hidráulico Barcos hidráulico Y el otro Ok No parece muy complicado Aunque Ok Tengo que irme ya Pero Quiero hacer un último nivel Bueno Lo voy a intentar Puedo hacer esto así Realmente Puedo hacerlo así O sea Yo lo veo No sé Yo lo veo bien Lo podría hacer así Así, ¿no? O sea Que vaya ahí Y baje por ahí Me ahorraría todos los hidráulicos Ok Básicamente Pongo uno a cero ahí Uno a cero ahí Otro ahí Aunque bueno Si me quedara bien esto Ok Que se quite Perfecto Ok Esto lo pongo ahí Perfecto Bueno Si lo puedo poner Ok Esto lo pongo ahí Perfecto Y esto Lo uno Ahora uno esto así Y uno Este puntito Este puntito Y estos dos Ok Esto es muy caro Básicamente lo sé Es muy caro Pero si ahora No puedo hacer lo mismo ahí Lógicamente no puedo Pero al menos esto Sí puedo Ok Si lo pongo bien Mejor Ahí está Uno ahí Básicamente voy uniendo Todos los puntitos estos Así Y este sí No, no, no llega Esto se va a caer Obviamente Pero lo bueno Es que ahora Básicamente sí Ahora uso un poco de madera Ok Esto no lo puedo copiar ¿No? No, no puedo Obviamente Ok Pero sí puedo Intentar hacer algo Al menos Ok Perfecto Ok Esto Supongo que no Va a aguantar Bueno Aguanta Parece En principio aguanta En principio se ve que aguanta Igual está bastante bien Ok Esto ahí Ok Estoy haciendo un poco Un poco así A suerte básicamente Porque tampoco sé muy bien Cómo hacer Que quede recto Ok Llega Llega muy justo Pero llega Que es lo que importa Ok Esto lo pongo así Ok Vamos muy pero muy bien Ok Voy a unir Podría hacerlo básicamente Hacer primero una línea gigante Y luego continuar así Por la línea Pero siento que si lo hago De esa forma Con la que estaba haciendo Voy a fallar en alguno Y voy a tener que quitar todos Ok Esto Ahí Perfecto Y Perfecto Ok Ahora solamente tendría que Ok Lo que dije Voy a sacar uno mal Y voy a tener que hacer todos de nuevo Básicamente Me lo imaginaba Ok Ahora Ok ¿Qué pasa ahí? Ok Creo que no llega Básicamente no llega ahí Ok Tengo que hacer esto sí o sí Más que nada Porque directamente Como que está muy inclinado Y no llega Pero bueno Ahí llego Ok Esto aguanta ¿no? O sea Son dos vigas gigantes Metal Y sí Y no tuve que usar Ningún hidráulico Realmente No tuve que usar Ningún hidráulico Y aguanta bastante bien Y me quedó bastante bonito El puente Todavía hay que decirlo Ok Vamos por el siguiente Pero Ok Hidráulico Moto Ok Hay dos en este Y ocho trozos de carretera Obviamente te voy a usar hidráulico Pero bueno chicos y chicos Voy a dejar hasta acá el episodio Y más que nada Porque no tengo tiempo Quería ser un poco más largo Pero no tengo más tiempo Así que Pero bueno Espero que os haya gustado Recuerda darle like Comentar y compartir Para poder recibir un video Acá les mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay O video como ustedes Quien decir Así que Bye bye